¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal con un nuevo video de Genshin Impact que se llama Estatua de Mármol y Latón. Ah, no, esa creo que no es la misión. Dice, completa la misión, una sombra... Ah, es esta la misión, sí, cierto, ahí todo, ahí todo, güey. Dice, una sombra sobre Petri... Petri... ¿Qué? Petri... Pues bueno, vamos a la misión para hacer de una vez esto. No sé si... Bueno, vamos para la misión. Dice, hay cabrón, tarrit y lijos. Pues bueno, ah, tengo un teleport desbloqueado. Pues bueno, vámonos para allá de una vez. Y a ver qué nos cuenta esta historia. Ah, pues bueno, vamos. Dice, una sombra sobre Petri... La mejor manera de entender este mundo es explorar todo lo que está a tu alrededor, si una piedra sin mover. Resuelve los enemas de los ancestros, ayuda a los aventurados viajeros y... ¿Qué dice? Y seguir los rastros de tesoros perdidos hace mucho tiempo. Ah, y hace mucho tiempo que se convirtirán en conocimiento y experiencias invaluables. Incluso si tienes... Si no tienes ni el más mínimo interés en acertijos antiguos o en las dificultades de los demás, siempre encontrarás un tesoro al final del camino. Bueno, pues bueno, vámonos para allí. A ver qué nos cuenta esta historia. Por cierto, ya desapareció todo el dito. Supuestamente habían mencionado que... Que nomás iba a ser una parte del... Del mapa y no sé qué madres. Ay, de veras. Nomás iba a ser creo que la mitad del dito. Ah, ya lo iba a leer. Pero no. Creo que puedo hacer este... A ver, déjenme ver primero. Vale. Creo que ya puedo hacer ofrendas. Ay, creo que sí ya. Ofrecer todo. Ya para qué tener la última constelación de... De esta Lumini. Rápido, rápido. ¿Qué es para hoy? Ah, por cierto. Maren Autos. O no sé qué decía. Este... Antes de comenzar, quiero mencionar que... Como en anteriores videos he mencionado que he tenido problemas con el micrófono. Y este... Por si alguna razón se empieza a escuchar como con estática o algo así, les ofrezco una disculpa por el inconveniente. Y pues bueno, ya vamos a comenzar con la historia para ver de qué nos se trata. Dice... Paimon no sabe qué están haciendo, pero podemos echar un vistazo. Paimon. Chismosa. A ver, vamos para acá. Activar esto. Y vamos a hablar con este güey que está acá. Creo que voy a tener que leerlo. Ah, sí. Dice el jefe. Dice jefe. Eh, tú idiota. ¿Qué esperas para...? ¿A qué esperas? ¿Qué estás esperando para subir todas esas cajas al bote de una vez? Por los siete, qué lento eres. Dice aquel al que llaman idiota. ¡Qué peda! Pero jefe, ese... Es que estas cajas pesan tanto que si las subo al bote es posible que... Dice el jefe. Es imposible que... Que si no lo llevamos todo este tesoro será un desperdicio enorme. Dice aquel que llaman idiota. Ah, pero es que... Si además de irnos en el bote lo llenamos de cajas, temo que no aguantará tanto peso. Dice el jefe. Ja, eso es tan fácil solución. Solo tienes que quedarte algunos de ustedes en esta isla y podemos llevarnos estos tesoros sin problema. ¿No es así? Dice aquel que llaman idiota. No mames. ¿Qué grande es usted, jefe? Bien pensado. Un momento. No, al menos llévanos a mí con usted. No queremos que esos golems me atrapen. Ya han visto lo que han... Ya han visto lo que hacen con sus presas. Dice el jefe. Deja de decir tonterías y date prisa. Estaremos perdidos si nos atrapan los lacayos del señor oscuro. What the fuck? Dice Paimon. Los lacayos del señor oscuro. ¿Están interpretando una obra de teatro o algo así? Dice aquel que llaman idiota. Un momento, jefe. Hay alguien ahí. Dice Paimon. Lumini. Y si les preguntamos qué están... Dice el jefe. Eh, ustedes dos. La grande y la pequeñita. Y hacen ahí espiándonos. Estamos acabados. No podemos dejar... No podemos dejar testigos. Vamos a ponerle este. Dice Paimon. Eh, Lumini. Pero de qué hablas. En fin. Hablemos con ellos primero. Dice el jefe. Un michi. Ah, creo que es el michi que salía en los... Este... En el trailer, ¿no? De lo que se iba... De lo que iba a contener el contenido. Dice el jefe. Vaya. Ya que veo que son forasteras. Pensé que eran lacayas del señor oscuro. Dice Paimon. Ella es Lumini. Y Paimon. Pinche mosca ya apareció. Y Paimon es Paimon. Y oficialmente somos aventureras. Por cierto. ¿Quién es ese tal señor oscuro? Y terminó la obra de teatro sobre él. Ah, no. ¿Ya terminó la obra de teatro sobre él? Dice el jefe. Jejeje. Es que no la... No conoces ni al señor oscuro. Bueno. Como no son de por aquí. Y parece que no han visto mucho mundo. Este pendejo. Las perdonaré. Y les explicaré quién es. Como ya sabrán. Este era antes un pueblo muy tranquilo. De hecho. Hace mucho tiempo. Ni siquiera se llamaba Petricor. La gente de Fontaine. Tenían aquí una vida apacible. Y sin preocupaciones. Hasta que llegó el ejército de golems. Del señor oscuro. Remo. Remo era un vil tirano. Que se consideraba a sí mismo el gobernador de todas las aguas. Y antes de llegar aquí. Su ejército ya había arrasado con incontables ciudades y pueblos. Saquearon nuestra tierra. Contaminaron nuestras aguas puras. E incluso intentaron tentarnos con su música. Construyeron campanarios y castillos muy altos. Y el señor oscuro esclavizó a los monstros. A los nuestros con su vil melodía. Pero los habitantes de Fontaine somos libres. Y rechazamos su tiránico gobierno. Así que para liberarnos de su yugo. Mis soldados y yo marchamos hacia la guerra. Dice Paimon. Oh. Che Paimon. Que introducción tan buena y detallada. Dice Paimon. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo derrotaron al señor oscuro? Dice el jefe. Oh, no. Nosotros no somos rivales para los golems extraordinariamente fuertes. ¿Qué lidera al señor oscuro? En realidad todo fue gracias a Est. El austuto. Si pudimos entrar en la capital del señor oscuro. Y quitarle los tesoros que él y los lacayos nos robaron a la gente de Fontaine. Fue gracias a él. Dice aquel que llaman idiota. Tal y como dijo el jefe. Un momento. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, sí. Debemos interrumpir las operaciones especiales llevadas a cabo por la religión del señor oscuro. Así que es un plan brillante. Dice. Serán los protagonistas de esta obra. Pero no parecen muy debilidad. Dice cuando entra en escena el señor oscuro. Ahora vamos a poner este. Dice el jefe. ¿Crees que estaríamos llevando estos tesoros si fuera un, si fuera a aparecer? Nos habría pasado lo mismo a, que a, que seguramente se ha convertido en un gol y ahora es, y ahora sea, es el desgraciado. What the fuck? Dice Paimon. Él los ayuda y así es como le, se lo pagan, abandonándolo a su suerte. A Paimon no le, a Paimon no la engañan. Ustedes son, son los antagonistas de esta historia. Dice el jefe. Pero, ¿qué antagonistas ni qué entrar en escena? Un momento. ¿No será que ustedes lacayos del señor oscuro disfrazadas de forasteras no dejan de hablar de obras de teatro y actuaciones? Igual que esos tipos. Igual que esos otros tipos. Dice Paimon. Eh, es que no están actuando. Dice el jefe. Las personas como ustedes no confiamos, no confianzan a menos que se les dé un buen merecido. Muchachos, atrápenlas. Podrás jamás. Ah, ya no le activé su constelación. Tome la perro. Ahí se pindió. ¡Ah! Uy, salió volando bien chido. ¡Que sea la merga! Los ladrones huyen del bote sin siquiera acordarse que llevaban los tesoros. Es que pendejos. Dice Paimon. Se marcharon. Al fin parece que no estaban actuando. Pero entonces, ¿qué eran todos estos? Todo esto de los tesoros. El señor oscuro y su capital. Nada de eso parece ser cierto. ¿No crees? Podríamos abrir uno de los tesoros para comprobarlo. Dice Paimon. Eh, pero es que no sabes de dónde sacaron todo esto. Dice, ¿quién eres tú y qué has hecho con la paimon que siempre quieres tesoros? No mames, es cierto. ¿Qué pedo? Es algo que vale la pena investigar. Vamos a poder decir. Dice Paimon. Es que, es que, ¿qué pasa si dentro de un cofre hay una trampa maligna del señor oscuro? Dice Paimon. Eh, en fin, no tienes remedio. Pero ten cuidado, ¿de acuerdo? Al parecer no había ninguna trampa en las cajas. Ni del señor oscuro, ni de ningún tipo. Pero tampoco contiene nada valioso. Solo rocas hechas pedazos. ¿WTF? Dice Paimon. Paimon no sabía que esos tipos eran unos estafadores. Esto es cualquier cosa menos tesoros. ¿Acaso esta estatua es ruinosa? ¿Es una reliquia de valor incalculable? ¿Será mejor que preguntemos en Petricor? A lo mejor es un monumento a un símbolo de buena suerte. Dice Voz de Paimon. ¿Qué pedo? En cuanto a estos tesoros, Paimon cree que... Dice... Oye, Lúmini estás... What the fuck? Es imposible olvidarse de los jardines del evergotismo. ¿Qué sé eso? Repletos de flores y frutos. El grandioso y radiante cesareo. Y del conservatorio. Donde siempre sonaban melodías armoniosas o destino. ¿Por qué no puedes detenerte en este preciso instante? ¿Qué pedo? Apareció el ratio. Majestad. Su majestad. Estoy soñando. Dice Lúmini. Majestad, por su fin... Por fin su... ¿Qué? Por fin despert... Majestad, por fin despertáis. Hoy es el día en que tocaréis las grandiosas serenatas. Fobos. Aún queda un poco para que comience el ritual. El ritual. Pero... Ay, pero ¿por qué estoy leyendo tan culero? Bueno, es que siempre he leído así, ¿verdad? Pero ¿por qué me tramo? Pero deberíamos partir ya. Creo que acabo de tener un sueño. ¿Un sueño? Dice el ratio. Vaya, no sabía que los dioses también soñaban. ¿Y con qué habéis soñado, majestad? ¿Con las llanuras de más allá del viento del norte? ¿O con árboles plateados que hay debajo del suelo congelado? ¿O tal vez con ese futuro dorado que mostráis una vez? ¿Que me mostrasteis una vez? He soñado que el mar enguía la tierra. He soñado que los hilos del mármol y latón se hundían bajo el agua. Y que todo lo que pasó... Y que todo en el pasado refugía... ¿Qué? Se desmoronaba. Dice, ¿es esa profecía, majestad? Hoy estamos aquí precisamente para evitar que eso ocurra, pero luchar contra el inexorable destino. Tal y como dijo su majestad, aunque ya hayamos pagado un gran precio, todo sacrificio habrá valido la pena cuando nos liberemos de las cadenas de las fortunas del destino. He tenido plena... He tenido plena fe en ello desde que acepté este cuerpo y me convertí en remoriano. ¡Ah, pinches moscos! ¿Por qué hay aquí moscos si ni he comido fruta en mi... De hecho, ni como fruta en mi cuarto. ¡Pinche mosco! Dice, oh, vaya, disculpad mis modales. Su majestad, sígueme, por favor. ¡Uy, qué pasó! Bueno, se está moviendo sola la cámara. Aunque le confeseréis, los mortales son cuerpo imperecerero y jamás le temer las profundidades del océano. Nuestras almas siguen... Ahí le ponen pausa. Las cargas del destino no es salvo que las almas mortales sean capaces de soportar los fogos. Tejeré el camino del destino para nosotros y nos conducirá para... La mediodía de la serenata llegará a supremar a través de las acualíneas. Si pronto remuria, no. Todos los seres humanos quedarán libres de las tiranías sin sentido del destino y podrán darle. Y un día los humanos dejarán de necesitar que los guíen a la fogos y podrán tocar una serenata que les... Me cago en todo. Miren, cositos. Son comaditas, ¿no? Dice Remo, recuerdo que una vez dijiste que creías un futuro libre de las cadenas del destino. Sin embargo, tu nación ha quedado dividida por la violencia y los conflictos que quisiste apaciguar se han agravado aún más. Además, la raza inmortal que creaste y el pueblo del agua se están masacrando mutuamente. Y ahora incluso tu aclamada ciudad eterna se va a desmoronar. Ni siquiera eres capaz de controlar aquello que ni tú mismo creaste. La serenata no ha traído ni justicia ni felicidad, sino que se ha convertido en la fuente de todos los pecados. Aunque su sangre y su carne se haya convertido en agua y tierra, las almas perdidas las han guiado hacia una inexorable muerte. La fortuna... Los maldecidos tanto a tus sobritos como a ti. ¿Recuerdas nuestra promesa? Ese es nuestro último recurso. Mientras suene la serenata. ¿Acaso es la única forma de conocer a los usurpadores humanos de enmendar sus pecados tras provocar la destrucción? Bueno, al menos tu determinación es digna de un rey como tú. Pues como se trata de una promesa, prometí ser testigo de tu final. Y hasta aquí se acaba el pasaje, creo. Dice, Oh, su majestad, rey maldecido por el destino, entregaos a la música, el vino y los festines, pues el día del juicio aún no ha llegado. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues voy a abrir la ventana para ver si... Si se mete allí. Ok, como chinga. Dice Paimon, Lumini, por favor, despierta. Eh, estaba... Paimon llorando. Dice Lumini, qué susto le has dado a Paimon. De repente, de repente te quedaste embobada frente de la estatua, como si tú misma te hubieras convertido en ella. Paimon, pensé que te había maldecido al Señor Oscuro y que te habías convertido en una estatua. Es como si estaras soñando despierta. Dice Paimon. No le digas a Paimon que de verdad era una maldición. Lumini, ¿estás bien? Estoy bien, no te preocupes, Paimon. Dice Paimon, mientras no estés herida, bueno, vamos a Petricor para preguntar el sueño del pueblo extraño. Cánticos armónicos. A ver, espérame tantito, voy a hacer algo. Bueno, ya está. Entonces, tenemos que... Eh, dice que voy a Petricor, pero estoy en Petricor, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Cómo dice? ¿Por qué brilla? ¿Por qué le brilla la cara? ¿Me vieron? Está muy raro todo esto. Dice que por aquí hay un... un este... un Hidróculos. Dice que lugar tan desolado. Y la gente aquí parece muy extraña. Eso lo dice Paimon. Oye, es cierto, todos tienen como que esa aura en el... en el... en la canción. Ah, sí es cierto, déjenme poner la constelación de Illumini. A ver, vamos a ver constelación. Ahí está. Ah, cabrón, y la última ¿dónde la consigo? Dice aumenta niveles. Oiga, no mames, ¿qué pedo? Yo me acuerdo que nomás le faltaba una para activarle. Mames, qué pedo. Y esta ¿dónde la consigo? A ver. Recompensa. Hacer ofrendas en la estatua. No, pues quién sabe. Es que creo que con la última dice que cuando el viaje recoge una gota primigenia regenera vida para los personajes cercanos con el... Sí. Prácticamente se vuelve gilera ella. Pues bueno. No manches, yo me acuerdo que nomás me faltaba esta. Pero esta ¿qué hace? Aumenta el nivel de la habilidad correntada ascendente más tres. Puede ser aumentada hasta el nivel quince. A ver. Es bueno. Ay, cabrón. No. Entonces. Ay, ¿para dónde? Él no tiene esa aura en la cabeza. A ver, déjenme activar este teleport. Por cierto, no sé si mañana, bueno, cuando yo deje de grabar aquí, al día siguiente voy a este... Voy a hacer las tiradas por Arlenquino. Ay. Persona desconocida dice, bienvenida sean o viajera que ha traspasado el mundo de los sueños. Soy el campanero camp... ¿qué? Campanero. ¿Qué es eso? Soy el campanero del campanario de las convergencia. Así es como el guía que reciba a los viajeros para que entren en la grandiosa ciudad eterna. Esto todavía forma... Dice Lumini. Esto todavía forma parte de la introducción de la obra. Oh, venerable campanero, la ciudad eterna está a mano izquierda o derecha. ¿Cuál le pongo? Vamos a ponerle este. Vamos a seguirle la corriente. Dice Pamón, ya te has metido en el papel. ¿Tú también? ¿De verdad estás bien? Dice, en fin, vamos a lo importante. Oye, ¿sabes por qué la gente con la que nos hemos encontrado es tan rara? Dice el campanero. Todos se fueron a máximo. Así que seguramente ya se encuentran bajo la protección de nuestro grandioso Sebasto. ¿Qué es eso? Dice Pamón, wow, a ese... O sea que además de ese señor oscuro remo, también hay un Sebasto. Esta historia se está complicando cada vez más. Dice el campanero, el señor oscuro remo. Veo que se han cruzado con esos burdos bárbaros por el camino. Efectivamente, ese es el título que usan para difamar a su majestad remo, nuestro Sebasto. Dice Pamón, Sebasto será como un representante, ¿no? Como una figura de autoridad. Sí, ¿no? Dice Pamón, así que son las mismas personas... No, así que son la misma persona. Dice campanero, nada de eso importa. Nuestro grandioso Sebasto no puede ser definido con conceptos tan vulgares como las de un bárbaro pueblerinos. No, de unos bárbaros pueblerinos. Esa escoria despreciable puede calumniar todo lo que quiera, pero las personas sabias inspiradas por sus ideales más nobles seguirán prevaleciendo ante todo. Independientemente de los orígenes de cada uno, cuando suene el eterno tañido de la campana, todo lo ocurrido que en el pasado se borrara y todo el mundo renacera. Así pues, siéntanse agradecidas y aclamen. Dice Pamón, Lumni, ¿qué hacemos? Aunque este tipo parece estar en sus cabeles, Pamón no entiende ni jota de lo que dice. ¿Crees que este es anámbulo o algo así? Dice campanero, ¿cómo que soy? ¿Cómo que si soy sonámbulo? ¿Estoy diciendo esto? ¿Estás diciendo que estoy soñando? Los intéramos coinciden. A lo mejor no somos nosotros las que estamos soñando. Dice Pamón, vamos, eso es imposible. Dice el campanero, ¿un sueño? Lo cierto es que... ¡Ay, qué pasión! ¡Chingo su madre! Dice Pamón, oye, ¿estás bien? ¿Cómo has podido desmayarse de repente? Persona desconocida, dice, son ustedes viajeras de fuera, deténganse por favor. Menos mal, parece que no ha perdido la cabeza. Dice Pamón, por fin nos encontramos con alguien normal, ¿se puede saber qué está ocurriendo en Pétricor? Dice la persona desconocida, antes de nada lleven a este señor un logor seguro, no podemos dejarlo aquí tirado o se resfriara, se resfriara, ¿qué dice? Resfriarse, no es lo más grave que podría pasar ahora, pero aún así, Eds, y ustedes deciden llevar el campanero a un banco cercano. Est, no es el que les estaba ayudando estos güeyes. Dice Est, bueno, creo que debemos presentarme como es debido, me llamo Est, soy miembro del club de los soñadores del pueblo, aunque a decir verdad soy el único miembro del club que hay aquí. Dice Pamón, Pamón es Pamón y ella es Lumini, nosotras somos turistas que están por, están de visita en Pétricor, aventureras de paso, agentes de la unidad especial de seguridad y vigilancia. No mames. Vamos a ponerle este, pura pinche mamada. Dice, oh, aunque ustedes son de la unidad especial, no sé en qué caso estarán trabajando, pero tampoco creo que podamos colaborar con ustedes, tal y como están las cosas ahora mismo. No mames. Dice Pamón, oye, no, sí, dice Pamón, oye, Pamón, cree que es mejor que no fijamos ser funcionarias. Dice Pamón, así que te llamas ¿cierto? Pamón tiene la sensación de haber oído ese nombre antes. Dice, no eres tú el que llevó a esos bandidos del castillo del señor oscuro, veo que al final ha sobrevivido, me alegro mucho. Vamos a ponerle esto. Dice, ¿eh? ¿de qué están hablando? ¿acaso ustedes también son? Dice Pamón, no, 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 nosotros somos gente normal, lo único es que Pamón no entiende por qué todo el mundo dice tantas cosas raras. Le cuentas a Es lo sucedido con los ladrones que pasaban en unas rocas eran un tesoro. ¿qué era? ¿qué? Los ladrones que pensaban que unas rocas eran un tesoro. Dice Es, así que fueron ellos. a ver por dónde empiezo. Bueno, en realidad la leyenda del castillo apagado no es ningún secreto. Cada cierto tiempo suelen venir aventureros como ellos a explorar el lugar. La palabra dorada de la campana dorada, no, ¿qué dicen? De la compañía dorada no quieren decir que aquí haya oro de verdad, pero no, por no hablar de que el castillo se construyó hace miles de años así que por aquí ya no hay más, ya no hay prácticamente nada de valor. Pero nada, no puedo convencer a esos aventureros y cuando los llevé a las ruinas que hay en las montañas poco después empezaron a romper las estatuas y meter los pedazos en los cofres como si estuvieran hechizados. Como yo solo no, ¿qué? Como yo solo no pude detenerlos regresé al pueblo a pedir ayuda. Pero de repente todo el mundo estaba como inoptizado embobado y murmurando cosas raras. ¿Será que las estutas eran como un tipo sello? ¿O algo así? Porque si dijo que al romper eso cuando bajó para el pueblecito empezaron a hablar medio raro. si no ha de haber sido como eso en el club de los soñadores hemos estudiado los métodos de hipnosis pero para nada podríamos llegar a este nivel así que mi hipótesis es que algo ocurrió en las ruinas según los registros porque no somos los porque somos los únicos que no hemos sido afectados sin duda es lo que más es de lo más interesante echemos un vistazo en las ruinas tal vez encontremos una solución para esto echemos un vistazo en las ruinas tal vez encontremos tesoros vamos a poner dice Paimon espéranos aquí y déjanos a nosotros las relaciones lo relacionado con las aventuras Paimon no quiere que te conviertas en un golem por habernos acompañado dice oh ese gato es tuyo es que cosita tan adorable dice no es mío pero el miembro del club de los soñadores que investigó la hipótesis siempre decía que los gatos son unos animales muy inteligentes que raro ahora que me fijo ese colgante collar me parece haberlo visto antes dice Paimon uy se fue que vamos a hacer este el de tipo Alicia en el país de las maravillas persiguiendo al Michi ah no cierto era de Alice Madness Return si es cierto dice Paimon bueno dejemos en paz al gato y vayamos a las ruinas ¿sabes como podemos llegar? dice a las ruinas están en la montaña que hay detrás del pueblo justo por donde se fue ese gato jeje gatito jeje jeje jaja dice Paimon Lumini seguro que estás bien jeje jajaja dice tengan mucho cuidado jajaja no mames aún hay muchas cosas que no entendemos dice Paimon ten cuidado tú también bueno nos vamos yendo jeje es que si te imaginas la cara de Lumini haciendo esos gestos de jeje no mames jajaja ay pinche mente bueno vámonos para allá a ver ahí ahí es por acá por aquí dice que hay otro acá está vamos a agarrarlo de una vez vale súbete súbete esto es como la isla Watatsumi no y Simba bueno por allá hay otro bueno hay como un desafío voy a desbloquear eso para ya después este darle farme tos a bueno pues para ir a los artefactos de esta arlequina dice si son estos no así es estos si se dan cuenta cada vez que va a haber una nueva región los artefactos casi se podría decir que son como representación del nuevo mamá vámonos uy uy a ver era para acá dice derrota las dotas que ha cobrado vida WTF y eso como lo hago y se vaya porque se está moviendo esa estatua la estatua y 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 ¡Ay, por qué raro! Dice... Creo que es el Michi desconocido No está nada mal Su estilo de combate se equiparía a los cazadores fantasmales de antaño ¿Los cazadores fantasmales no eran las melusinas? Dice... ¡Wow! Un gato luminoso apareció Un animal parlanchín Vamos a poner a este Dice... ¡Hemos visto un montón de cosas raras en nuestros viajes! Pero Paimon cree que en nuestra lista de cosas raras Aún hay sitios para un gato luminoso Dice... Gato luminoso En fin... No objetaré nada en contra de que me hayan llamado cosa rara ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No sé Dice... ¡Oh! Lumin y Paimon en las serenitas elegidas Es hora de que den un paso al frente Vengan conmigo a la antigua nación de las profundidades del mar Debemos apaciguar la caótica serenata para salvar a todas las almas perdidas Dice... Dice... Esto también es parte de la obra Ah, claro... Yo soy la heroína Que comience nuestra aventura ¡Ja, ja, ja! Vamos a ponerle este Dice Paimon... De verdad... Que fácil es engatusarte ¡Oh! Lumin y la heroína elegida Apresionate y compra una fonta y salva el estómago de Paimon ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, volvemos al tema ¿Quién eres tú? Dice... Dice... Uranades... De Uranópolis Vamos a poner... Eh... Uranides Uranides De verdad tengo que explicarle desde el principio Está bien Soy Uranides de... Eh... De Uranópolis Un guarda... Que dice... Un guardaalmas de la antigua nación Dice Paimon Era uno de... ¿Uradonde? Vaya trabalenguas ¿Cómo eres un gato? Paimon te llamará... O Sifus O Sifus Gracias mamón No paimon Dices es más corto que tu nombre ¿No crees? O Sifus Si me me hago Me hago Me hago O Sifus Y así le dejaron No mames Ay... Dice... Parece que uno controla del todo este... Bien este cuerpo Basta de tal... Eh... Hasta tal punto en que a veces me sale Esta naturaleza faelina Si en un principio hubiera... Como pueden ver la frontera entre el pasado y el presente se han difuminado debido a la caótica serenata Esta también es la razón por la que he despertado Por suerte de momento solo está teniendo efectos pequeña escala A los habitantes de Preticor se les ha arrebatado el alma Se encuentran en un estado... ¿De qué? Ensoñación Porque la serenata les ha otorgado temporalmente una identidad y unos recuerdos con los que se llaman Con los que llenar ese vacío Es como si en una botella que originalmente contenía agua pura hubieran sustituido esa agua por un delicioso vino Si, esa es una analogía muy adecuada teniendo en cuenta que esos recuerdos se equivalen a la historia del pasado registrada por la serenata Dice Paimon ¿Eh? A ver si Paimon lo ha entendido Le ha arrebatado el alma a los habitantes de Preticor Y luego han poseído sus cuerpos ¡Ay, qué miedo! Dices que... Dice Lumini Dices que los... Dices que de momento solo están teniendo efectos a pequeña escala Dice Osifus Así es Lumini Es más, la corte de Fontaine pronto será elegida Ay, será engullida si la heroína elegida no restaura la corte de Camelodía ¿Qué remedio me toca hacerlo la de ser la heroína? ¿Qué remedio tenemos que ir a ver? Vamos a ponerle este Dice Paimon Esa es la actitud Osifus, guíanos Osifus dice Muchas gracias El camino hacia la antigua nación Está justo debajo de esta fuente Y acabo de destapar el sello Que lo esconde Muy bien Voy a activar el mecanismo Que conserva el sello Oigan, este gatito no era con el que nos encontramos En ese... Como en ese recuerdo O... ¿Cómo se pone? ¿En esa reminiscencia? ¡Ay, qué pasó! Dice Osifus Perfecto Ahora ayúdame a recuperar las cuerdas del... Del arpa para que pueda romper el sello y abrir un camino Dice Osifus Y ahora dirijámonos hacia el castillo dorado apagado Dice Paimon El castillo dorado apagado Es también... Este también nos habló de una leyenda que tenía que ver con ese lugar Pero... Es que no están las ruinas del castillo apagado Dice Osifus Eso son más... Eso no son más que unos restos que hay en la superficie El verdadero castillo se encuentra bajo el agua En las profundidades Dice Paimon Se nota que no sabe... No... Se nota que sabe más de lo que los gatos del pueblo Osifus Jeje Dice Osifus Pero... ¿Cómo te traes a poner... A ponerme a la par de los gatos del pueblo? En fin Tengan cuidado de no perderse Dice Paimon No, no Se lanzó al agua Los gatos no saben nadar Jeje Pues bueno Vamos a recoger este cofrecito primero Y ahora si saltemos Uy 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 Hijo de su madre A ver A ver ¿Qué dice esto? Golem Petro Golem Petro Un antiguo golem lleno de determinación Que usa su robusto cuerpo de mármol para combatir Si usas métodos efectivos contra golem Podrás destruir su defensa Pues prácticamente nada más es utilizar el mandoble No Jeje Paimon se siente como si estas estatuas nos estuvieran observando Nos harán atacar de arpeta, ¿verdad? Eh... Ahí póngale Eh... Pausa Dice Paimon Que miedo será demasiado tarde para dar la vuelta Jeje Jeje Uy Salió buleando en Michi Bueno, nadando A ver, ¿qué dice? Dice Paimon ¿Quién habría pensado que aquí bajo el agua? No, espérense ¿Quién hubiera pensado que aquí abajo habría un lugar tan grande? Desde lejos Osifus no se equivocaba Dice Osifus Y esto solo la punta del iceberg En el pasado el territorio en el que se encontraba una nación entera se hundió bajo el agua Mi misión es evitar que lo que... Lo que se inundó Emerja de nuevo a la superficie O al menos eso creo que es mi misión Ahora ya no sé si confiar en ti Jeje Ojalá tener... Ojalá tener un guía de confianza Dice Paimon A Paimon le encantaría poder decir Entonces deja que Paimon te guíe a partir de ahora Pero... Dice Osifus Jeje Pero bueno Nosotros... De nosotros depende que las almas de los habitantes de Petricor Puedan volver a sus legítimos cuerpos Así que les ruego que no se les... Que no se lo tomen a la ligera Vamos... ¿Qué dice? Tras estas puertas se encuentra el castillo apagado Pues bueno... A ver que dice... Dice un gato limonoso y parlanchín Explora las antiguas naciones de las profundidades de agua justo junto a Osifus Pues bueno... Vamos a desbloquear esto... Dice... Que rápido eres Osifus Dice Paimon Osifus al fin y al cabo soy un gato Así es normal que me... Ah que la canción Dice Osifus La trivialidad de... Ah y le pone en pausa Ay no lo agarro No hay textos Eh parece... Ah no vamos a hacer un chingo Pero han de estar afuera Eh... ¿Qué es esto? Anécdota sub septentrionalis Orale... Esto es... Me parece que es lore Bueno historias Ay me gustaría leer todos estos este... Todos los libros que tengo De volver Ah usar Grimorio perdido para activar la estantería secreta No lo tengo Ah creo que ya entendí Entonces creo que tengo que encontrar todos los Grimorios ¿no? Pero eso... Ay este tampoco Dice Paimon Wow seguro que es un castillo así de grande puede vivir un montón de personas Dice Osifus Por supuesto Y no solamente personas Dice Paimon Otra vez si estás diciendo cosas que dan miedo de forma seria Osifus Dice Osifus Oh no se preocupen Para unas serunas como ustedes ni siquiera un fantasma oculto entre las sombras supondría un obstáculo Dice Paimon Y esto de que es... No y esto que es... Que cosa tan bonita Parece una caja musical ¿Quién la habrá dejado aquí? Desentona un poco en este lugar Dice Osifus Muy aguda Paimon Efectivamente es una caja de música Pero igual que yo Hace más cosas que un gato normal Esta caja tiene más funciones Que una normal También puede hablar No pensé que fueras tan rencorosa Dice Paimon Oye Paimon no dijo en serio lo de antes Paimon no pensó que Ya lo fueras a tomar así Es culpa de Paimon No te enfades Dice Osifus Miau miau Dice Paimon Este Este te parece un buen momento para hacer algo Para hacer de gato Dice Osifus En fin Con esta caja incluso alguien sin idea alguna de teoría musical Podría usar su Usar sin problema el poder de la serenata Estoy seguro de que no será útil en algún momento Dice Paimon Pero no dijiste que la gente del pueblo estaba así por culpa de la caótica serenata Paimon tiene miedo de que en un descuido luminito Toque algo que no deba y La serenata también puede descontrolarse aquí y empezar a traer pecados al mundo No soy tan torpe sabes Dice Paimon Paimon solo lo dice por si acaso Por ejemplo Osifus podría salir de repente en una esquina y darte un susto Una estatua podría cobrar vida de repente o podría haber trampas en el suelo en los muros Dice Paimon Ah no sigue Todas esas cosas podrían pasar Dice Osifus Esas no son cosas de las que haya que preocuparte La serenata es grandiosa Hermosa y luminosa Puede portar unos ideales dorados Las anemolías provocadas de la superficie por la caótica serenata no fueron más que un accidente Una catástrofe causada por alguien malvado que se aprovechó de un gran poder Pero estoy seguro de que Lúminis sabrá usar adecuadamente el poder de la serenata Dice si que confiace en nosotras Pues no se Dice Osifus Se podría decir que no tengo otra alternativa Al fin y al cabo ahora mismo no soy más que un gato Al que le costará mucho usar esta caja de música Bueno ya hemos hablado suficiente Que tal si la prueba Si la prueba saber que tal Recuerdas las cuerdas del arpa que encontramos en las ruinas Pues esa es la partitura en la que se registró la melodía de la serenata Si la metes en la caja la música se reproduzca por sí misma Entonces sería como el de los aranaras Órale Creo que ya es Esto es como el Que dice Si voy a tener que buscar todos estos Como se dicen Estas notas La tierra de la fertilidad Dice que los primeros seres vivos de la tierra Procedían del caótico oceano Del cálido oceano En aquella época La fertilidad de la tierra Hacía posible una abundante producción agrícola Las bendiciones del destino Eran tan generosas Que parecía que todo había sido Preparado para ellos Tocar El veloz barco surca del océano azul Acompañada con una conmovedora Ahí Ahí le ponen pausa ¿Qué tengo que hacer más? ¿Qué tengo que echar? Ni idea Y luego Dice Paimon Oh, es una melodía muy alegre y reconfortante Dice Osifus Jeje Parece que la caja de música no está dañada Y funciona sin problemas Ven Ven Les dije que era seguro Dice Paimon Pero si ni siquiera sabía si funcionaba Jeje Dice Osifus Lo que pasa es que cuando No es cierto Lo que pasa es que cuando No estaba seguro por completo Después de todo Hay muchas cosas que no se pueden juzgar Solo por su aspecto ¿No crees? Dice Paimon Que tiene que ver eso con la vieja Con la caja de música En fin Dejemos el tema ¿Qué hacemos ahora? Jejeje Dice Osifus La caótica serenata Tiene que estar aquí Si descubrimos donde está Tal vez podamos recuperar las armas Las almas que arrebató a la gente de Petricor Busquemos pistas por los alrededores Dice Osifus Una propuesta razonable Si mal no recuerdo En este castillo hay Todo tipo de salas extrañas Tal vez Merezca la pena Investigarlas primero Además En el salón central del castillo Hay un misterioso escenario En el ya no se representa Ninguna hora Pero En el pasado Era una entrada Para acceder a un lugar Subacuático Aún más profundo Que el En el que Aún se encuentran Los vestigios Del poder de la serenata Deberían ir allí Para comprobar Si existe alguna otra Anomalía Dice Paimon Un lugar subacuático Aún más profundo Dice Osifus Así es Que no Que no se espera En este lugar Dice Paimon Oye Ahora Ahora no es momento De dejarnos Con la intriga Paimon no esperaba Que fueras tan mal Osifus Dice Osifus Antes de resolver Ese ennima Tendremos que buscar Pistas en el castillo Así que En marcha ¿Qué decía? Dice Poder de la antigua Serenata Tutorial de juego La enigmática Serenata Proviene de una Antigua civilización Que acabó siendo Destruida Al usar el poder De la serenata Se liberarán Dos ondas Sonoras Distintas Al usar el poder De la serenata Podrás hacer Que dos objetos Resuenen Al ser afectados Por su energía musical Si pulsas una vez Para liberar Una onda sonora Inmovilizadora Harás que Determinados objetos Cercanos Dejen de moverse Y si mantienes Pulsado Por un tiempo Liberarás Una onda musical Que hará Que vuelvas A moverse O que se reactiven Los objetos Afectados Por la onda Sonora Inmovilizadora Una nota musical Especial Se mostrará Sobre los objetos Afectados Por el poder De la serenata Cuando dicho objeto Resuene Con ciertas Ondas sonoras La música La nota musical Que hay Que hay sobre ellos Cambiará No todos los objetos Que reaccionen Con la energía musical Puede resonar Con ambas Ondas sonoras La mayoría Solo Se verán Afectados Por un tiempo Específico De onda Ok Jejeje Todos los objetos R Mins- Soler Afectúr Especial Gracias. Gracias.